Música 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 Buenas tardes, hoy ya es miércoles y vamos a hacer un platito, mejor que un plato, un postrecito para que tengáis una idea para el día de no sebuena o el día de no sevieja o que tengáis una comida y quiero, voy a intentar aportar algo, ¿no? Sobre todo, me gustaría aportar un postre porque el día de Navidad hay un tema que siempre disfrutamos mucho, todo el mundo, de una buena comida, una buena cena, pero siempre hay alguien que está un poquito más fastidio a ellos, ¿eh? Suele ser la abuela o suele ser la madre, es la que se encarga de llevar, de estar todos los días preparando en la cocina y después casi no se le ha, bueno, ellas siempre están agradecidas porque, bueno, tener a la familia junta que es muy difícil que se reúnan, pero hay que ayudarle un poquito, hombre, y entonces yo voy a hacer un postrecito, lo puede tener un par de días antes hecho para que no se comáis el coco, porque, claro, la Navidad, las comidas, estas cenas, están muy bien, están muy guapas y, hombre, a mí me encanta, ¿no? Nosotros nos unimos todas las familias siempre, ¿no? Pero... Casi siempre nos pasa lo mismo, casi todo a última hora. A mí me pasa también, ¿eh? No te creas. Y una forma de ahorrar tiempo, sobre todo tiempo, dinero, bueno, ya que cada uno, el presupuesto que tenga, cada uno lo que quiera hacer, ¿no? Pero siempre pasa lo siguiente, ¿no? A última hora empezamos, que qué vamos a poner, qué tal, y yo creo que un mes bueno, es el mes de noviembre, hace una especie de presupuesto, hace una especie de menú, lo que vamos a comer y que, bueno, y lo comprando y lo preparando y tener la idea clara. Lo que no podemos improvisar en una fecha tan señalada, no podemos hacer, ahora voy a hacer esto y tal, porque normalmente no lo sale bien y lo que puede pasar es que os cueste todo mucho más caro, ¿no? Entonces, últimamente se está llevando el, 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 digamos, el que cada uno siempre lleva algo, ¿no? Siempre aporta algo, ¿no? Uno lleva la ensaladilla, otro lleva la gamba, otro lleva jamón, y, y bueno, y ese es un poco, después sobra un montón de comida siempre, ¿no? Pero nadie se acuerda del postre. Resulta ser que nadie se acuerda del postre y yo lo que voy a hacer es una copa de fiesta, una copa de Navidad, ¿vale? Es una compota. Es compota con frutos secos, frutos rojos y un poquito de membrillo que estamos en plena temporada. Hemos puesto agua a hervir, ¿vale? Ya este, el grado de, la cantidad de azúcar, yo pongo por cada litro de agua 300 gramos de azúcar, ¿de acuerdo? Pero ya eso depende de lo que vosotros queráis. Esta, esta combinación o esta receta va bien con esa cantidad de azúcar, ¿no? Teniendo en cuenta que después vamos a poner también frutos secos, perdón, frutos de higo, orejones, ciruelas, que también tiene su azúcar, ¿no? Y también va a aportar. Entonces hemos puesto el agua a hervir, el azúcar, la ramita de canela, un par de ellas, ¿eh? Que vaya hirviendo, vaya infeccionando. A mí me gusta ponerle también un par de clavitos, un par de ellos, no mucho, que esto tiene mucha fuerza, pero sí, este toque a clavo me gusta a mí mucho en las compotas, ¿de acuerdo? Y bien, entonces aquí tenemos un poquito de membrillo, donde hemos cortado hace ya un ratito, con un poquito de limón, y voy a coger una espumadrita. Por el postre entiendo que después de haberse pegado uno, por la mayoría, ¿no? Casi siempre toca a las mujeres, ¿no? No pese a trabajar, de preparar cosas, intentar sorprender, todo muy rico, todo perfecto, y del postre no hay desacuerda. Yo voy y salta el cuñado, ¿no? Que todo el mundo tenemos un cuñado. Bueno, yo tengo unos pocos. Todo el mundo tiene un cuñado. Un cuñado que, bueno, que todo sabe y todo entiende y todo es lo mejor. Entonces, salta. Yo me voy a traer el postre. El postre me encargo yo. Muy bien, pues te encargas tú el postre. ¿Vale? Y después, que si se le olvida, que si no puede, que si no tiene tiempo, y aparece con una lata de fruta en almiba y un bote de nata, o aparece que ha comprado en cualquier lado un poquito de un cacharro de brownie, y nos ha puesto ahí con un poquito de salsa chocolate que no tiene ni piel ni cabeza. Entonces, si el cuñado va a hacer este postre, pues lo puede hacer tres días antes, que después lo ve tú el día 24, a gustito por ahí, tomándose una copita y dándole explicaciones a todo el mundo. Y después, cuando llega la hora del postre, todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que la Navidad es tan importante poner un buen aperitivo con un buen postre. Y vamos a comer postre, al final que todo el mundo estamos ya hartitos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este postre puede sorprender. Y si me estáis viendo los cuñados, aprended este postre, que vaya a sorprender a todos los cuñados vuestros, a todas las hermanas, a todas las primas, y a las suegras, y a todo el mundo. Y lo vais a dejar alucinado. Bueno, vamos a poner los membrillos, vamos a poner unos frutos secos, ¿vale? Higos, orejones, ciruelas pasas sin huesos, ¿de acuerdo? Y vamos a dar otra vueltecita. Este postre es súper sencillo, y como digo, puede hacerse, digamos, unos días antes, y yo voy a dar la idea. Entonces, la idea va a ser, yo voy a montar una copa, una copita bonita. Puede ser una copa de cristal, o mira, ahora mismo hay unos homenajes de plástico de usar y tirar bastante bien, que a mí me gusta, quiero decir, te termina, porque después se quedan unos fregados, hay unos platitos muy monos y muy chulos, ¿vale? Entonces, yo creo que si lo ponemos en una copita de esta, tipo martini, o tipo acincóctel, o tipo de una flautita así para arriba, queda muy bien, la podemos tener en la nevera, o hecho, y después lo emplatamos en el último momento, puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo un poquito de yogur, ¿vale? Yogur sin azúcar, yogur natural sin azúcar, porque le vamos a aportar mucho azúcar con esto que tenemos aquí, ¿vale? Con los 300 gramos de azúcar que hemos puesto aquí, con los frutos secos, ¿vale? Y tiene bastante azúcar, entonces no hace falta que el yogur esté azucarado. Después, pues un yogur normal, ¿eh? Que se compra en cualquier superficie, no hace falta complicarse ni el yogur riego, ninguna hostia, ninguna cosa de esta, ¿no? Sino un yogur normal y corriente. Yo lo he cogido, he abierto la tapadita y lo he metido un poquito, ¿vale? Entonces, yo primero en el fondo le voy a poner un poquito de melocotón en almíbar y voy a ponerle otra cosita, un poquito de mango, un puré de mango, o un poquito de fruta de la pasión, o algunas cositas así, pero he preferido ponerle esto para que no complicarlo la vida, de verdad, porque esto es una latita de melocotón, se pica, se pone en el fondo, después el yogur y después la compota encima y queda preciosa y de muy bien. Y una vistosidad fantástica. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a preparar ya las comis para emplatarlo. Cuando les falta esto, cuando esto está, cuando pincemos el membrillo y salga del tirón, quiere decir que ya está terminado. Entonces, cuando esté un poquito templado, le echamos los frutos rojos para que suelte esa tinta, se ponga un poquito como de color rojito, burdeo, así, que queda precioso, ¿de acuerdo? Pues nada, pues yo creo que esto tiene 10 minutitos de cocción, más no, más no. Venga, hasta dentro de 10 minutos. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Le hemos usado los frutitos rojos. Le sé antes una cortecita de limón y una de naranja, que no estaba ahí porque se me pasó, pero le hemos usado una cortecita de limón y una cortecita de naranja. Lo hemos parado un ratito. Cuando lleva un ratito parado, entonces, ¿cuánto le hemos usado los frutos rojos? No, ni hay que exártelo en frío ni hirviendo. Entonces, vamos a irle apartando. Así, poquito a poco. Esto, como está recién exártelo, los frutitos rojos, pues tampoco ha tintado mucho, digamos, pero de verdad que queda un color precioso después, ¿vale? Una vez que lleve un rato que repose un poquito, queda perfecto. Ya depende de la textura que os guste a ustedes, por ejemplo, el membrillo. Hombre, esto es una cosa que puede ponerse un poquito más durita, menos durita. A mí me gusta siempre masticar, me gusta muchísimo. Yo creo que vamos a hacerlo tipo por derecho, aquí así. Se ha picado mucho. ¿Ves cómo se está poniendo ya tintadita? Si lo vais a hacer un par de días antes, porque os interese o porque hacéis, digamos, la compota con los membrillos, con todo, y después, un rato antes o a media tarde, o después, pues la calentad un poquito y le echar los frutos rojos, ¿vale? Y montáis, pero os vuelvo a decir que esto puede estar montado dos días antes que no le pasa absolutamente nada, al contrario. Cada día se pondrá más riquito. Cada día se pondrá mejor. Entonces, aquí le vamos a poner un poquito de menocotón en la almíbar picadito. También, ¿por qué no? Con la misma almíbar se puede hacer una pequeña crema, un pequeño puré. Un pequeño puré y se lo ponemos, en vez de ponerle un trocito, en puré. O coge un mango, ¿no? Espera, un manguito. Lo ponemos. Ahí está. Ponemos el mango, troceadito, se lo ponemos en el fondo, que esté maduro, ¿eh? Que no vaya a estar muy verde del todo. Pues mira qué cosa más sencilla. Un poquito de melocotón en la almíbar. Aquí, puesto así. Así. Perfecto. Ahí, bueno. Lo vamos a recoger. Lo vamos a poner en el platillo. Bien. Yo le he puesto aquí, y creo que le va bastante bien, porque ya lo he comprobado y está muy rico, un yogur natural sin azúcar, porque esto tiene mucho azúcar. Entonces, lo que quiero decirle, que también podemos batir un poquito de nata líquida, nata de montar, batidita, espumarla un poquito y ponerla. Podemos ponerle, yo no sé, un poquito, cremoso, un poquito de queso, si queréis. No sé, ya cada uno que le ponga lo que quiera, ¿no? Pero vuelvo a decir que con el yogur va perfecto. A mí me gusta mucho, como lo habéis visto y comprobado, porque he hecho un par de postres o tres y me gustan estas copas muchísimo, porque le da una virtuosidad. Digamos, este postre lo convierte en un postre de lujo. También el recipiente es muy importante. Perfecto. Y ya. Luego ponemos la compota. Así. Ahora ponemos la compotita. Estáis viendo que está echando humo. Habría que dejarla fría un poquitín, ¿eh? Pero un poquito. Pero nosotros, como estamos en la tele, lo vamos a poner del tirón. Siempre un poquitín de caldo. Arriba. Tenemos la primera. Si estuviera fría, se quedaría mucho mejor. Porque no se subiría yo para arriba como se está subiendo ahora un poquito, ¿vale? Tenemos otra. Y la siguiente. A la hora de emplotarlo, bueno, tener un poquito en cuenta de que lleve un poquito de fresita. Lleve, por ejemplo, un poquito de membrillo, un poquito de fresa, una grosillita, un arándano. Y poco más. Bueno. Está echando humo, ¿eh? Está echando humo. Y ahora aquí la calderera la trocea un poquito. La vamos a poner así un poquito para arriba. Porque como yo siempre digo, a los platos y a los postres sobre todo, hay que darle siempre un poquitín de altura. ¿Viste mucho? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un poquito de menta. Bonita. Y se la colocamos. Y esto es un postre para un día de fiesta de lujo, pero de lujo, ¿eh? Buenísimo. Entonces, un postre para Navidad o para cualquier fiestecita que tengáis, creo que está precioso. Y si usted la ha comido bien, todo el mundo empieza a decir, ah, yo no quiero postre, yo estoy harto, yo no quiero postre. Sacáis estas copas y todo el mundo se las come. Pero vamos, aunque no tenga ganas, siempre hay un poquito para el postre, siempre. Bueno, pues ya tenemos el postre hecho. Mañana no olvidas el que viene Antonio de María, presidente de ORECA, que nos va a hacer un plato muy típico del puerto de Santa María. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!